Tiempo de rugby, tiempo de TRL, tiempo de invitados. Llegan con nosotros los Pedros. Los Pedros, es verdad. Rey Thierry y Fontaneto. ¿Cómo andan muchachos? Felicitaciones. Una vez más estudiantes lo ha hecho. Con lo que cuesta, ¿no? Y lo lograron. Esto habla Pedro a las claras que el proceso de año pasado y de este año ya es exitoso e histórico, ¿no? Sí, anoche hablabas un poco sobre este tema y sí, lo cierto es que han sido cuatro años de un proceso que, bueno, ha tenido estos resultados que hoy nos colocan en una nueva instancia final del TRL y, bueno, habla de las claras de que, bueno, que hemos transitado un lindo camino, que nos hemos divertido, que hemos hecho las cosas bien y sobre todo con un grupo de jugadores que en definitiva ha entendido y conceptualmente ha captado la idea y ha plasmado, digamos, después en cancha y en los torneos los objetivos que nos trazamos. ¿No nos están viendo en Santa Fe? Bueno, algunos sí. Justo arriba de Santa Fe, Rags, y algunos nos ven. Sí, 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 estará caro más. No, pero ¿cuál es la receta, Pedro? ¿Qué le metiste durante todo este tiempo en la cabeza a los jugadores? El concepto, ¿no? Trabajo. ¿O es laburo? Es mucho trabajo, es mucho entender que, bueno, el rugby es un deporte como muchos en equipo y que también necesita de ese esfuerzo individual, de ese sacrificio personal. El jugador, digamos, hoy entiende que la alimentación es importante, que el descanso es importante, que la suplementación es importante, que el entrenamiento por ahí, el silencioso, el que nadie ve, es importante y que después, por supuesto, participar con sus compañeros de arduas jornadas de entrenamiento es también importante y que hace en definitiva el resultado después. Lo hablábamos con Andrés, él me decía antes de comenzar el programa, se está dando la misma situación que el año pasado, ¿no? Respecto de este clásico rosarino, del rival santafesino para estudiantes. Y viéndolo así, en realidad es muy difícil que se puedan repetir las cosas, volver a ser protagonista. Bueno, un poco lo que estaba hablando Pedro, ¿no? ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es la clave? ¿Qué es lo que tiene este estudiante para poder repetir esto? Sí, la verdad que yo creo que la palabra proceso define muy bien esta situación. Lo hablábamos antes de cámara con Andrés que, bueno, Duendes siempre está... Me gustó la definición de los chicos. A ver. Pedro Fontaneto. Es el boca del TRL. Ah, está bien. Juega mal, juega feo. Pero siempre está. No mal, no mal, no mal. Sí, no mal. Juega feo, qué distinto. Juega feo. Pero tal vez... Buenísimo fue Juega. Sí, no, pero tal vez era el año que todo el mundo pensaba que podía... Era la primera vez que se podía quedar afuera. Lo hablábamos inclusive con varios de los entrenadores de ellos. El partido que le ganamos acá, tres, cuatro fechas antes de terminar la fase. Y se veían un poco complicados. Y bueno, terminan adentro. Y nadie quiere jugar después con Duendes. Yo creo que los muchachos de Ger deben estar agarrándose un poco la cabeza. Sí, seguramente. Es a los Duendes, digamos. Es a los Duendes. Ganan a los Duendes. Exacto. Pero después el resto de los equipos sí para mí tiene que ver con un proceso. Ni hablar. Tanto gimnasia como Santa Fe Rugby y nosotros llevamos, te diría que los últimos ocho, nueve, diez años de laburo sostenido tanto en juveniles como en plantel superior. Nosotros, Pedro, bueno, ahí está bueno también destacar su momento, Nacho Miraglio, bueno, varios entrenadores. Tuvimos un proceso largo de M19 que muchos están jugando hoy, son la base de este equipo. Obviamente reforzado con algunos más grandes. Y Santa Fe Rugby lo mismo. La disputa de esos torneos de M19, M17 con ellos, del TRL juvenil, gimnasia. Esos mismos equipos se están viendo. Es un trabajo sostenido que, bueno, hoy da los frutos y a la larga se ve que somos los que estamos disputando los primeros lugares del TRL. ¿Cómo llegan a este, a diferencia del otro, ya desde el juego? ¿Los ves más aplomados? ¿Corrigieron algunas cuestiones? ¿Están igual? No, estamos llegando, creo que mejor. El equipo está más aplomado. Hoy los jugadores ya en cancha te das cuenta que manejan de otra manera las diferentes situaciones de presión. A diferencia del año... Era algo que hablábamos, Pedro, que sí había sucedido en el cuadrangular anterior, ¿no? Por ahí las cuestiones de ansiedad, de nerviosismo, de escenario, que era lógico. Hoy ya están curtidos en ese sentido, porque el juego está. El juego está, hemos mejorado mucho estos últimos partidos, hemos logrado que se reincorporen al plantel un montón de jugadores, no solo los que estaban en las franquicias estas de la liga americana, sino que además tenemos jugadores que vuelven de lesiones y que en este momento se ha dado esa especie de incorporación, te digo, hasta no es fortuita, porque lo han hecho con muchísimo esfuerzo, pero lo cierto es que hoy contamos con todos los jugadores y llegamos con muy buen juego a la instancia final. Hubo citaciones importantes, ¿verdad? No quiero dejar pasar por alto eso. Urovic y... Urovic, Felipe Villagrán y Juan Mernes. Y Juan Mernes, claro. Y después volvieron varios jugadores de lesiones, que lo tenés a... Tomás Ferreira, Simón Boyo... Claro. O sea, chicos con los que vamos a poder contar para conformar... ¿Qué te provoca a vos como entrenador eso, que justamente vengan y te busquen tus jugadores? No, no, mucho para el club es muy importante, para el rugby del club, para los más chicos, sobre todo ver que nuestros jugadores hoy tienen la posibilidad de formar parte de franquicias internacionales, de decir a jugar al extranjero, etcétera. Para el club, un orgullo. Y después mucho más importante todavía cuando esos chicos vuelven y su experiencia la vuelcan con sus compañeros. En este proceso de cuatro años, Pedro recién decía, los M19 que se han incorporado, ¿en qué porcentaje el plantel de hace cuatro años se mantuvo y en qué porcentaje lo pudiste renovar justamente buscando esto? Y hoy tenemos en el plantel aproximadamente 90, 90 y pico de jugadores. Conformamos por fin de semana tres planteles para jugar y quedan chicos sin jugar. Es un montón. Es un grupo de entrenadores que supera los 14 de staff, digamos en definitiva, de técnicos directos. A eso sumado los PF y un montón de gente más, nutricionista, manager, colaborador, está lleno. Y lo cierto es que, bueno, que no es sencillo, pero sí es posible y con trabajo se logra. El club ha trabajado mucho en esto y hoy el hecho de que estemos en definitiva en la vidriera, en el rugby, en el litoral, el segundo torneo en importancia en el país después de la urba, eso a nosotros nos alienta inclusive a seguir y trabajando de esta manera. ¿Qué duelo te imaginás más allá de que por ahí es difícil entrar en la previa, más en un partido de rugby donde pueden pasar un montón de cosas? O sea, pero recién dijimos una palabrita también en la previa, picante. Creo que va por ahí. Les toca otra vez Santa Ferragi en semifinales, después van a jugar Duendes y Ger. No sé, qué vibras con ese partido. Dientes apretadísimos, ¿no? Muy duro. A ver, los partidos históricamente con Santa Ferragi han sido duros de la época de Pedro y antes también, pero últimamente se ha transformado en una especie de partido... Sí, de clásico. De clásico, sí, por esto que te digo, porque muchos de los que se enfrentan se vienen enfrentando de juveniles, porque se quieren ganar, porque nosotros hemos sido muy protagonistas los últimos años y le hemos sacado de alguna manera el protagonismo a ellos. Entonces, la semifinal del año pasado, en la última pelota, yo creo que ellos obviamente de local van a querer ganar. Nosotros estamos totalmente convencidos de que llegamos muy bien. Y va a ser un partido del detalle. El contacto físico, el que gane el contacto, el que se equivoque menos, el que territorialmente lo juegue mejor. Como pasó en el cuaderno pasado. El que lo juegue territorialmente mejor, pero estamos trabajando en ello. El lunes trabajamos en el detalle, ayer en el detalle, el jueves lo mismo. Vamos a llegar fino, fino, para tratar de que esa semifinal sea nuestra. Bueno, la familia Alvinegra, preparada, ya los vimos celebrar mucho. Y en redes sociales también lo que sucedió en la última presentación. En Rosario con Universitario. Y ahora van a estar todos atentos a poder alentar, ¿no? Se siente eso. Sí, inclusive creo que jugamos con las infantiles ese día en Santa Fe Rugby. Ah, va a irte. Realmente va a haber bandas. Sí, se arma entre los clubes, hay mucha camaradería. La verdad que tenemos muy buena relación, sobre todo con estos equipos del regional. Y más que nada con los santafesinos, con quienes compartimos mucha cancha en infantiles, en juveniles. Y bueno, va a haber una gran movida ese sábado. Y nosotros aspiramos realmente a que nuestro club sea activamente el que más ruido haga, digamos. No fue en casa. ¿Se puede llegar a dar de visitante en rodeo ajeno? Sí, por supuesto. ¿Sí? No, es un desafío distinto. A diferencia del año pasado, donde nosotros además de vivir la presión del partido, teníamos esto de la organización de lo que fue un gran sábado, dos grandes sábados, digamos, nuestro club que fueron tremendos y que han marcado un poco la cancha al resto de las instituciones y quienes lo van a organizar ahora. Para nosotros es un aliciente mayor ir a jugar allá y ganarle al local. Tranquilo. Sí, totalmente. Todo organizado. Está bueno ir así también, ¿no? La última. Vos sos parte del cuerpo técnico, Pedro. Debe haber otros pares también. También elevar el laburo que hacen ustedes, con la cabeza de él, obviamente, ahí encima, ¿no? Es muy bueno lo que han hecho. Sí, la verdad que, como decía Pedro, es la cabeza del staff y muchas veces el que tiene que tomar ciertas decisiones, no solamente del equipo, sino de organización y todo. Un rol difícil. Pero la verdad destacar el laburo de todo, desde los entrenadores de intermedia, de preintermedia, que mantienen los dos equipos muy arriba y eso también mete la presión y sostiene el nivel de primera. Desde los PF, la nutricionista, César en el vestuario fundamental y la contención con los chicos, quienes nos ayudan a los terceros tiempos, la subcomisión. El rugby club está en uno de los mejores momentos de su historia, creo yo, todo alineado atrás de estos 15 jugadores, 23 que llegan al sábado, pero con la conducción obviamente de Pedro, pero mucha gente trabajando para eso y con un sueño que ojalá se dé. Me río porque me había colgado Pedro y Pedro, los pedros, una marca, si registran muchachos, ya saben dónde surgió Pedro. Quedaron los pedros. Puede ser un bar café, no sé, después lo bebemos. Viene avalado. Sí, totalmente. Gracias por venir como siempre, hemos estado con estudiantes repasando cada partido este año y bueno, vamos a estar lógicamente cubriendo las alternativas en Santa Fe como corresponde. Un placer y éxitos. Éxitos. Muchas gracias. Va por ahí. Seguimos con información.